El mundo no va a ser ganado por un puñado de predicadores en televisión, por el pastor del domingo en la mañana. Todo eso ayuda, pero le digo, la forma en que el mundo se verá afectado es si cada creyente, cada creyente, cada creyente sale al mundo y actúa como uno. ¿Me oyeron? Y no hablo de hacer un drama. Yo digo que salgan al mundo y realmente actúen como creyentes, caminando en el fruto del Espíritu, andando en amor, perdonando, siendo pacientes con otros, siendo buenos a otros y ayudando personas. Nada habla más fuerte que cuando uno invierte algo de tiempo o dinero o lo que sea que tome. Y, ¿sabe? Tenemos la habilidad de hacerlo porque actualmente, verdaderamente, si le dijera quién usted realmente es. Usted es una asombrosa persona que ha sido recreada en Cristo Jesús. Usted ha nacido de nuevo. Y la Biblia dice en Efesios 2.10, a fin de que haga las buenas obras que Dios preordenó y preorganizó antes del principio del tiempo. Somos recreados por Dios para ser como Cristo, para hacer cosas buenas que Él ha hecho. Usted tiene el deseo en usted de ser bueno. Usted tiene el deseo en usted de ayudar a otros. Yo también. Pero también tenemos carne. También tenemos la oposición que viene contra nosotros. Dios obra por nuestro espíritu. El diablo obra por la carne. Y así, al Dios tratar de motivarnos a hacer lo correcto, el enemigo está presionándonos, tratando de que seamos egoístas y egocentristas. Y como dije más temprano, tenemos que declarar guerra al egoísmo. Y yo creo que Dios lo toma muy personalmente cuando maltratamos a otros. Y les puedo decir que no suplir una necesidad que usted puede, que usted cree que Dios le guía a suplir, y no hacerlo es maltratar a otros. No tenemos que abiertamente maltratar personas. A veces podemos encubiertamente maltratar a otros, simplemente no haciendo lo que podríamos si quisiéramos hacerlo. Efesios 5.2 dice, Y anden en amor. No solo hablen del amor, sino anden en amor. Y sabe, el amor se puede ver. Y se puede sentir. Y debemos estar seguros que nuestro amor es real, y que se manifiesta en diferentes formas. Tomemos un tiempo para leer 1 Corintios, los ocho primeros versos. Cada vez que es paciente, alguien está viendo amor. Y si no lo saben lo que es el amor, es un refrigerio para ellos verlo. Y si saben que es cristiano, y les muestra paciencia, eso verifica a ellos que realmente es lo que dice que es. ¿Cuántos de ustedes no son pacientes? Por favor, cuando tiene que admitir algo, no haga esto. Bueno, ya yo lo dije en este día, que probablemente es una de mis debilidades. Pero estoy creciendo en esa área. Y déjenme decirle algo, debemos aprender a ser pacientes. Y recuerdo, en los primeros días de mi caminar con Dios, no sabía nada, Él me enseñaba todo. Y les digo, si había un empleado lento en el pueblo, me tocaba a mí. Y yo no quería nada lento, yo quería entrar, salir. Llegar a casa, seguir a la próxima cosa. Y Dios mío, mis cosas no tenían el precio. El empleado nuevo me tocaba. No sabía lo que hacía. Y somos especiales, sin abrir la boca, mostramos por expresiones faciales y el cuerpo. De verdad, por favor. Y todo el tiempo con el prendedor que dice Jesucristo puesto acá. ¿Verdad saben exactamente de lo que hablo? Primera de Corintios 13, 1. Si yo puedo hablar en lenguas de los hombres y aún ángeles, pero no tengo amor. Ese raciocinio intencional y espiritual de devoción que es inspirado por el amor de Dios por y en nosotros, solo soy un ruidoso gong o estruendoso címbalo. ¿Cuántos hablan en lenguas? Muy bien, pues, si hablamos en lenguas y no tenemos amor, entonces somos un gran ruido. Y luego dice, si tiene poderes proféticos y tanta fe que puede mover montañas y no tiene amor, entonces es un inútil don nadie. Verso 3. Si reparto todo lo que tengo para dar de comer a los pobres y aún si rindo a mi cuerpo para ser quemado a fin de poder gloriarme y no tengo verdadero amor, yo no gano nada. Y él está diciendo, aún si hacemos algo bueno, pero lo hacemos para ser vistos o que piensen bien de nosotros. Alguien me dijo hoy algo y pensé que era una gran afirmación. Yo puedo dar sin amor, pero no puedo amar y no dar. Amén. Eso es muy bueno. Verso 4. Y ahora llegamos a las facetas del amor. El amor perdura largamente y es paciente y amable. Y nunca es envidioso o celoso. No es actancioso o vanaglorioso. No se exhibe a sí mismo orgullosamente. El amor no es engreído, arrogante, ni inflado con orgullo. El amor no es rudo, descortés, no actúa impropiamente. El amor, o sea, el amor de Dios en nosotros, y esa es la clase de amor que Dios está pidiéndonos que le demos al mundo. No una clase de amor humano, sino el ágape de Dios que Él nos ha dado gratuitamente por su gracia. Dios espera que demos todo. No insiste en sus propios derechos o el salirse con la suya. No es egocentrista. No es quejoso, agraviado, resentido, y no toma en cuenta el mal hecho contra Él. ¿Es usted un buen contador? ¿Es capaz de contar cada cosa mala que todos le hacen y recordarlo 20 años? Y yo amo esta parte. Y no se regocije la injusticia e iniquidad, sino que se regocija cuando prevalece la verdad. El amor soporta todo y cualquier cosa que venga siempre está listo para creer lo mejor de cada persona. Es la mejor faceta del amor. Siempre está listo para creer lo mejor y no creer lo peor. Siempre está listo para creer lo mejor y no creer lo mejor.